Terminando la primera parte del concierto con Juan Pena Sanzuela, vamos a entrar a hacer la música paraguaya. Y me siento muy honrado y privilegiado de que estén tantos maestros del arte aquí hoy. Antes que nada, voy a mencionar a mi querido maestro, Rodney Jiménez. A la queridísima maestra, formadora de tantos talentos acá en Paraguay, y figura reconocida internacionalmente de una voz preciosa, la profesora Plotilde Balmey. También está con nosotros esta noche el señor Antonio Medina Buscelli, que tan gentilmente me ha proporcionado algunas partituras para poder cantar a la de tantos. Gracias. Empezaré esta parte haciendo el homenaje a la profesora Balmey con la música de Luis Cáceres Carísimo, que fue hecha para él. Esta música se la dedicaron y la quiero volver a dedicar hoy, pero no sabía bien. Así que muchas gracias por la comisión. Gracias. 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 Gracias.